Música Ahora con el Metrobús, todos los que viajan en transporte público, que son la gran mayoría de esta ciudad, van a poder disfrutar de más tiempo, no van a estar en los embotellamientos, usar ese tiempo libre para estar con su familia, trabajando, jugando a la pelota o haciendo lo que quieran. Es un gran beneficio para la vida cotidiana. Es una obra clave para que la gente viaje mejor en la zona del centro de la ciudad. Es mucho más seguro porque vas a esperar el colectivo en estaciones iluminadas, seguras y accesibles para todos. Y esta es una muestra más de que vamos a seguir priorizando siempre el transporte público. Estamos muy contentos y además la gente muy cariñosa reconociendo y agradeciendo la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!